Vivimos la vida hoy, con todo el mundo en las manos hoy, soñamos los sueños de hoy. Hoy, todos distintos y todos iguales, no caminamos sin ideales, ni sueños a nuestro alcance. No somos máquinas, también nos trotan lágrimas, hoy, pero nunca miramos para atrás. Queremos comprender, sin molestar y no ofender. Ah, hoy, hoy tenemos mucho en qué creer. Somos muchachos de hoy, has de venir con nosotros hoy. Hoy, pintamos luces en la ciudad, no te lo pienses, te gustará. Ah, hoy, hoy, somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respira. Y los amigos que tú no tienes. Somos muchachos de hoy, muchachos de hoy, pero nunca miramos para atrás. Somos muchachos de hoy, muchachos de hoy, hoy tenemos algo en qué creer. Decimos la verdad, y estamos altos de esperar. Hoy, somos viento que sopla sin cesar. Debemos transmitir, nuestro entusiasmo por vivir. Hoy, 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 con nosotros es fácil sonreír. Somos muchachos de hoy, has de venir con nosotros hoy. Hoy, 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 estamos dulces en la ciudad, pero pienses, te gustará. Hoy, hoy, somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respira. Y los amigos que uno quiere. Hoy, hoy, somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respira. Hoy, hoy, somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respira. ¡Gracias!